La encarnación de la mentira y el engaño por Luis Guillermo Echeverry. Como siempre, Santos le miente al país de manera brutal y escarada. Y si alguien tiene la culpa de que el narcocomunismo esté instalado en el poder, de la degeneración de la justicia y de que la producción, el proceso y comercialización de coca sean la fuente de todos los males en Colombia, es Juan Manuel Santos. Fui testigo presencial de todo esto que voy a relatar. Santos, al decir que ayudó a Uribe como en todo su vida, solo se vale el engaño y la patraña que es lo suyo. Santos es la reencarnación del bilongo cubano, un ser al que nunca se le ha podido pillar en una sola verdad. Gabriel Silva Luján, entonces embajador, se negó por orden de Santos y por su condición traidora a ayudar a Uribe, que fue quien lo nombró embajador a solicitud de Santos. Primero mandó la razón de que pagarían los abogados, otra trampa premeditada a la cual Uribe con la honestidad que lo caracteriza se negó rotundamente. Gabriel Silva Luján, descaradamente tras negar la ayuda diplomática que se le debe a todo un ciudadano y más a quien los eligió y lo llevó al poder. Dijo que lo único que podía hacer era recomendar a un abogado que le había ayudado a su familia en un lío de café. Un día en el aeropuerto de Miami cuando Uribe lo quiso abordar, corrió a esconderse como una niña para no dar explicaciones al expresidente. Silva se lavó las manos como Poncio y Santos nunca defendió a Uribe, aunque sí utilizó su legado a conveniencia propia para convencer a americanos y europeos de esa utopía de paz. Que no venga ahora el pastorcito mentiroso a decir que hizo una gestión de alto nivel, cuando él opera como la ley del embudo, todo para adentro y nada para afuera. Santos solo usa las personas, jamás le ha ayudado a Uribe a nada. Y como carece carisma y no se junta del pueblo, todo en su vida gira alrededor de la mentira y el engaño en función de su propia figura mediática. Santos antes del 2010 iba a Washington DC, al igual que otros presidentes, a decir que Uribe era paramilitar. Yo eso lo suplí cuando llegué al BID y ese era el chisme que habían armado Santos y sus áulicos. Santos engañó a Uribe desde que noblemente lo ayudó a lucirse como ministro de defensa a cuenta de los logros del presidente quien lo hizo en el ministerio. Santos nada tuvo que ver con el primer mandato de Uribe. Trató ya a finales de 2005 de acercarse a Uribe tratando de llegarle por medio de sus amistades, incluidos personajes como Luis Alberto Moreno y varios amigos y asesores. A Santos se lo arrimaron a Uribe, entre otros Luis Guillermo Vélez y Óscar Iván Zuluaga a formar la unidad nacional. Un partido que Santos transformó en la U y luego se quedó con él por medio de un saldo de parlamentarios voltearepas. En 2006 Santos trató de meterse con el famoso JJ Rendón a la campaña de Uribe, pero Fabio Echeverri lo sacó por donde entraron con propuestas propias de su baja condición humana. Santos usó todo cuanto pudo para engañar a Uribe, con tal de que no lo nombrara ministro de defensa. En ese entonces fingía ser el peor enemigo y contradictor de Chávez, pero por debajo ya tenían dando toda su lisonja. Sin duda no fue limpia ni justa la manera como Santos preparó a los medios para que olvidaran sus responsabilidades como ministro de defensa y para que a su llegada al poder empezaran a desprestigiar a Uribe, que fue quien a pesar de sus limitaciones lo llevó cargado hasta el poder. Santos y su hermano Estrellas de la titulación lograron una vez en el gobierno mediática y socialmente convertir a Uribe entre las esferas del poder capitalino en el diablo, para ellos poder pecar. Y así se confeccionó el estupro electoral recurrente del 2010, del 2014 y del 2016. Santos engañó al país prometiendo la continuidad de la seguridad democrática, cuando ya estaba en negociaciones clandestinas desde que era ministro con las PADP, con Cuba y Chávez. Todo con miras a colgarse el premio Nobel de Paz que Pastrana no fue capaz de comprar, pero él se estaba determinado a conseguir a cualquier costo. Santos y sus amigotes siempre envidiaron a Uribe por su determinación de servir, su valor, su rectitud y su honestidad personal. Y seamos claros, Santos desde que logró la candidatura puso a trabajar a su hermano Enrique, a Frank Pearl, Silva, Villegas, Leiva, Ehr y a sus secretarios de la oficina de Rosales con los asesores españoles, el juez Baltasar y Enrique Santiago, y engatusó a Naranjo y otros uniformados con el fin de ablandar las Fuerzas Armadas. Todo esto lo presencié siendo director en el BID. Si algo de lo dicho es falso, que me lo desmienta alguien en la cara. Ahí están los videos, las entrevistas y confirman la secuencia de los hechos relatados. ¡Gracias!